Con alguna, los gastos médicos fueron retirados para Ángel, reportero agredido por policías. Sin embargo, se instruyó a la Coordinación de Derechos Humanos que resolviera con la Oficialía Mayor la reactivación del respaldo económico hasta que se cumpla con el alta médico como un compromiso para la resolución del caso, expuso Jorge Gámez Campos, secretario del Ayuntamiento de Zelaya. No ha habido por ahí esa situación. Hubo ahí un tema de coordinación con Oficialía Mayor que ya está resuelto. Comentarles que el licenciado Tinajero, coordinador de Derechos Humanos, ha tenido acercamiento con Ángel. El día de ayer tengo información de que estuvimos platicando y ya está resuelto el tema administrativo que se había suscitado. Ángel va a seguir contando con el apoyo que se le había ofrecido desde un inicio por instrucciones de nuestro alcalde y conforme a lo que los protocolos señalan. En ese sentido, sigue la comunicación con él y la atención, por supuesto, a Ángel. Como se recordará, el reportero Ángel fue agredido por al menos tres policías para detenerlo, pero nunca existió una remisión al centro de detención de la Comandancia Norte de Seguridad Pública. El reportero sufrió golpes en piernas y en el brazo derecho que le causó inmovilidad, costillas rotas y llegó a perder el conocimiento. Desde entonces requirió atención médica, mientras se sigue el proceso en el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.